El día de hoy estamos recuperando los espacios debajo de los puentes de la NQS con Autonorte. Estos espacios venían siendo utilizados por habitantes de calle como albergue. Hemos encontrado alrededor de unas 8 habitantes de calle, los cuales inicialmente no se acogían a los programas que ofrecía la Secretaría de Integración. La Secretaría de Integración Social hizo toda la sensibilización para que los habitantes se acogieran a los programas, debido a que estos habitantes eran reacios a salir de estos huecos que había debajo de este puente de la NQS con Autonorte. Con el acompañamiento del IDU ya hacemos un sellamiento robusto de estos espacios. De esa manera vamos a lograr que sea efectivo todos estos programas de la Secretaría de Integración Social. ¡Gracias!